Personal de Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de Pailitas, lograron en las últimas horas, mediante los constantes patrullajes sobre esta jurisdicción, la recuperación de un dinero y otros elementos, luego de la intimidación de dos delincuentes contra un comerciante de esta localidad. La pronta reacción de los uniformados y las características entregadas por el afectado permitieron organizar un plan que han dado. Esto obligó a los asaltantes a dejar en un lote baldío en la calle 10 con 10 del barrio Los Fundadores, un portátil con sus accesorios, un equipo de telefonía móvil y 6 millones 15 mil pesos, los cuales tenía el ciudadano al momento de ser abordado por los dos hombres que cometieron el hecho. Posteriormente, se adelantaron patrullajes rurales para dar con el paradero de estas personas. El aporte de información por parte de la comunidad permite tener la plena identificación y se espera dar pronto con las capturas de los individuos. Asimismo, en las instalaciones policiales, se le hace entrega del dinero en su totalidad y los demás equipos recuperados a su propietario, el señor Roque Julio Pérez Jiménez, mediante acta.